El dolor de hombro es una de las consultas médicas más frecuentes y puede afectar al 25% de la población en algún momento de su vida. Dentro de las causas podrían estar la inflamación del tendón, una fractura o la osteoartritis. ¿Cuál es el mejor tratamiento para aliviar este padecimiento? Bueno, hoy está con nosotros el especialista en medicina del dolor, Alexander Lin, a quien le damos la bienvenida. También le recuerdo que por favor nos envíe sus consultas a la página de Facebook o también por un videíto al 6087-7777, aprovechando que acá está el especialista para que aclare todas sus dudas. Ahora sí, doctor, qué gusto tenerlo acá en la casa de Buendía. Igual, el gusto es todo mío, Catherine. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Doctor, empecemos definiendo cómo está compuesta la articulación del hombro. Sí, eso es algo muy importante cuando tenemos que hablar sobre el dolor del hombro. Porque fíjese, Catherine, que el hombro es una de las articulaciones con mayor complejidad en el ser humano. Se dice que podemos tener 360 restos de articulaciones en el cuerpo, pero como todos sabemos, no todas las articulaciones son iguales. El hombro tiene varias peculiaridades de que es una articulación muy compleja, porque se compone de tres huesos en sí. Está el húmero, está el hueso escapular y también está la clavícula. Básicamente, la cabeza del húmero en la parte de húmero, la parte acromial en la parte de la escápula y también para unirlo con la clavícula. Precisamente es así porque solamente siendo con esa complejidad que se puede lograr el movimiento que se requiere. Fíjese que normalmente nosotros tenemos articulaciones de dos sentidos, la extensión y la fricción. O sea, para adelante, para atrás. Pero el hombro hace para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, oblicuo. Prácticamente tiene que ser muy libre para poder realmente sacar provecho de todo lo que podemos hacer con nuestros brazos, nuestros antebrazos y nuestras manos. Entonces, al serlo tan delicado, ¿verdad?, tan complejo, sacrificamos en la parte de lo robusto. Entonces, no es tan aguantador como las otras articulaciones. Y tras de eso es la parte donde se une nuestra extremidad superior con el tronco. Entonces, soporta todo el peso acá. Entonces, si uno lo ve desde la parte de física, ¿sí?, física, tiene una cuestión de palanca. Entonces, no es lo mismo tener muy poco peso los de muñeca que tener que palanquear todo lo que está acá, ¿verdad? Y también tiene la otra peculiaridad, el hombro, de que aparte de la complejidad ósea, tiene una complejidad en la parte de tendones y de músculos. Se dice que el hombro también está íntimamente en su relación, no solamente en la parte ósea, sino en la parte de músculos y tejido conjuntivo, el famoso manguito rotador. Entonces, el manguito rotador se compone del músculo subescapular, del músculo redondo menor, del supraespinoso y el infraespinoso y toda la variedad de las bolsas, los famosos causantes de bursitis y los amarres que tiene. Por lo que usted nos explica, tiene muchísimas funciones el hombro, pero ¿por qué es tan frecuente que haya dolor? Me imagino que a usted diariamente en la consulta llegan muchas personas con distintas dolencias en el hombro. Sí, vieras que el dolor de hombro es una dolencia bastante frecuente, ¿verdad? Quizás no la más frecuente, pero sí es muy frecuente, porque muchas personas vienen con dolor de la cuestión lumbar, con la cuestión de cadera, pero el hombro es muy frecuente. Porque yo creo que el concepto es que para una estructura macro, funcione bien, depende del bienestar de sus pequeños componentes. Como lo que acabamos de comentar, existen tantos pequeños componentes, de con que falla uno o dos, ya el todo no trabaja bien. Entonces, entonces la gente percibe, las personas perciben que le falla el hombro. Pero el meollo del asunto no es simplemente decir que yo tengo un dolor del hombro. Fíjese que al saber que tiene tantos componentes, vale la pena ver si me duele el hombro por adelante, me duele el hombro por encima, me duele el hombro por atrás, porque son diferentes estructuras las que involucra, son diferentes causas y pudiera ser diferente la resolución. Doctor, en eso justamente me gustaría que nos enfocáramos, profundicemos en las principales causas por las que el hombro genera tantas molestias en algunas personas. Sí, Caterin. Efectivamente, al decir las causas, pueden ser muy complejas o pueden ser más sencillas. Yo aquí voy a tratar de compartir un método de clasificación relativamente sencilla para entender la dimensión y lo que involucra un dolor del hombro. Como lo hemos comenzado a explicar hoy en el programa, el hombro hay que verlo como una articulación compleja que tiene la parte de huesos, la parte de músculos y de la parte de bolsas y tendones. Entonces, las causas, pueden ser causas óseas, pueden ser causas de la articulación propiamente de cartílagos, pueden ser causas de bolsas y pueden ser causas de tendones. Y en la medicina de viernes que es muy fácil, es más difícil lo que hacen ustedes porque todos los días tienen que ver gente diferente. La medicina, cuando queremos decir que algo está inflamado y simplemente le agregamos el final itis. Entonces, ¿verdad? Tendinitis, bursitis, ¿verdad? Artritis, eso sería la causa del dolor del hombro. Pero cada causa hay que ir a ver qué es qué, ¿verdad? Y tratarlo un poco diferente. Claro, ahí tal vez la causa tiene alguna explicación cuando sea alguna de esas condiciones que usted está describiendo. Sin embargo, tal vez, por ejemplo, una caída, un golpe, cuando alguien, no sé, incluso hasta mal dormir, podría ser una de las causas por las que alguien siente dolor de hombro. Efectivamente. Aquí entre paréntesis, ahora estando esperando el programa, acabo de despejar la duda de una compañera que tuvo un dolor de hombro, que tiene un dolor de hombro derecho después de una caída. Fíjese que ella dice que se tropezó en la Plaza de la Cultura y se golpeó con una grada, ¿verdad? Más o menos a nivel de acá, lleva un mes de eso. Entonces, ok, la causa o el factor desencadenante probablemente fue el filo de la grada concentrado en una estructura, pero hay que ver qué estructura es para saber cuáles son las implicaciones y el tratamiento en sí. Puede ser desde un trauma de las partes musculares, puede ser también que haya comprometido, en ella no, pero parte del tendón, o puede ser en el hueso, el músculo, los huesos del hombro también se pueden fracturar, o puede ser que por el uso excesivo haya inflamado las bolsas lubricantes de esa articulación y está causando dolor. En general, regresando a su pregunta, las personas con mayor esfuerzo físico tienen muchos números de salir con la dortería del dolor del hombro. Las personas que han recibido un golpe o un trauma directo en algunos de esos tejidos también tienen mayor posibilidad de tener las causas del dolor. Y otra cosa muy interesante, las personas con situaciones de enfermedades crónicas también tienen mayor facilidad de tener el dolor del hombro. ¿Cuáles enfermedades crónicas? Bueno, las que tienen que ver con artritis reumatoideal o diferentes tipos de artritis, como siempre está inflamado, como que la vía útil de las estructuras rinde menos, ¿sí? Por eso es que es muy importante tratar la artritis, para no tener que tratar todas las articulaciones del cuerpo, son cosas preventivas que uno debería de hacer, o las personas dicen que tiene problemas de tiroides, también tiene problemas hormonales que alteran, ¿verdad? El buen funcionamiento, por ende, aumenta el desgaste de diferentes partes. Doctor, y ahora que esto nos hace esta explicación, y también aprovechando el ejemplo que nos puso, ¿a qué se debe que tal vez el dolor se extienda por tanto tiempo? Porque usted decía que en el ejemplo de esta compañera fue hace un mes. Hay personas que también, supongo, puede ser que el dolor tarde unos cuantos días, con un antiinflamatorio sea suficiente, pero hay dolores que permanecen un mes o incluso más tiempo. Claro que sí, claro que sí. Sí, y todavía un mes es mucho tiempo, sí, yo estoy... Si yo tengo un dolor y me pregunta, ¿en qué momento quiere que se la quite? Yo digo, ayer. Ayer, antier. Antier, ¿verdad? Ningún dolor es bonito para dejarlo, pero vieras que un mes he visto dolores de tres, seis meses y años de eso. Eso se llama cronificación del dolor. Y eso regresamos aún, o sea, casi siempre lo digo, y hoy me voy a correr el riesgo de sonar como un disco rayado. El dolor muchas veces no es solamente el problema, sino que el dolor muchas veces es la consecuencia de una lesión. Entonces, teniendo ese concepto, cuando uno está sano, cuando uno es chiquito, de ahí, joven, casi no le duele de nada. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dicen por ahí que juventud, divino tesoro. Y así es. Como todo está bien, nada le molesta a uno. Imagínese como que usted saca un carro cero kilómetros de la agencia, ¿verdad? Nada le suena, todo está como un pedazo de seda, ¿verdad? Todo está muy bien, pero cuando hay deterioro de ciertas partes y usted no lo arregla, comienza a sentir las consecuencias. Entonces, precisamente así funciona el dolor. El dolor es consecuencia de algunas estructuras que no la tenemos bien. Entonces, de persistir ese daño, siempre el cuerpo suelta alarmas y nos recuerda de esa imperfección con el dolor. Por eso es que dice, mira, ¿por qué el dolor no se me quita? Y probablemente es porque la lesión es persistente. Estamos conversando con el doctor Alexander Lin acerca de dolor de hombro. ¿Cómo rehabilitar esta articulación? Al volver de la pausa, se lo contaremos. Ya casi regresamos. Aquí seguimos en compañía del doctor Alexander Lin, porque estamos conversando acerca de dolor de hombro, sus diferentes causas y, por supuesto, además, sus tratamientos. Aquí, doctor, vamos a responder algunas preguntas de los televidentes. Sin embargo, también me gustaría primero preguntarle cómo es el diagnóstico o cuáles podrían ser algunos indicadores que me dicen cuál dolor estoy teniendo, si es algo más grave debido a la enfermedad o si podría ser a causa de un golpe. Muy importante esa pregunta y quizás antes de contestar las dudas. Porque vieras que el dolor de hombro, al tener esa complejidad, esa articulación, entonces muchas veces en la medicina simplemente el diagnóstico es un síndrome del hombro doloroso. Y como todos sabemos, cuando se habla de un síndrome, estamos hablando, tome, es una bolsa con diferentes componentes. Realmente el síndrome del hombro doloroso sirve para decir más o menos al paciente dónde le duele, pero no sirve para sentar base de qué estructura le está pasando. Quizás a nivel de tratamiento farmacológico del dolor que me puede llegar a los pacientes o me mandan los colegas, dice, tiene un síndrome del hombro doloroso. Ahí el médico que lo refiere dice, puede ser tendón, músculo, articulación, bolsa o pinzamiento de nervio, cualquier cosa, pero le duele. Sí, entonces uno le da el tratamiento del dolor, pero no sirve ese diagnóstico para llegar a la causa en sí. Por eso, muchas veces uno le explica al paciente, mira, le puedo dar algo para el dolor, pero para llegar al meollo del asunto, a raíz del problema se necesita detallar qué está mal con el propósito si el paciente o si sus médicos tratantes tienen intención de reparar, de hacer un trabajo a conciencia y reparar lo que realmente está mal. Para eso, creo yo que podemos echar, si son exámenes, exámenes de gabinete básicamente. Exámenes de gabinete que les quiero decir radiografías, ultrasonido, TAC, algunos hacen hasta resonancia para saber la integridad de los tendones. Segundo, uno puede hacer algunos exámenes de laboratorio para saber si tiene artritis reumatoidea, si tiene alguna inflamación en el cuerpo o si tiene una infección a nivel articular. Infecciones monoarticulares de hombro causa artritis séptica de hombro y puede causar dolor también. Pero quizás sin ir tan tecnológico, creo que lo básico es encontrar un médico que esté dispuesto a examinarla a usted. Porque la medicina occidental se ha practicado durante miles de años y no siempre tuvimos rayos X, no siempre tuvimos ultrasonido y como hacían los médicos de antes. Bueno, escuchar al paciente, ir a buscar las cosas que tiene, hacer maniobras de examen físico y con eso más o menos uno tiene una idea. Quizás no un 100%, no me atrevería a decir eso, pero por lo menos un 60-70% descarta cosas que no son y acentúa las cosas que deberíamos de tener cuidado. No sé si... Es un importante consejo para los pacientes, que a veces tal vez uno llega a una consulta y cree que el médico es el que tiene que adivinarlo todo y no necesariamente tiene que ser así. Es importante también que uno como paciente pueda ir dirigiéndolo, ir explicándole dónde me duele, si me toca de esta forma siento cierto dolor. Entonces creo que eso es algo que todos tenemos que tomar en cuenta en cualquier consulta. Le consulta Dunia Rojas. ¿El tener problemas del túnel carpeano en ambas manos me puede afectar el hombro? Dice, tengo dolor en ambos hombros. Bueno, la respuesta para doña Dunia, en sencillo, es que no. Porque el túnel carpeano se encuentra en el canal del nervio mediano. Y el canal del nervio mediano normalmente se encuentra en la proporción tercio-tistal del antebrazo y puede venir más que todo en la mano. Pero en términos un poco más global, sí, porque las personas que comienzan a tener problemas en la mano a veces ya no moviliza tan bien la parte del hombro porque cree que mover el hombro le duele. Al tener mala movilización, mala postura, pues aumenta las posibilidades de lesiones adicionales. No es el concepto de que el dolor se le fue. Es que por no tener bien una cosa le perjudicó la otra. ¿Me explico el concepto? Así es, doctor. También le pregunta Rosa Oses. Dice ella, tengo un dolor en el manguito rotador y mi trabajo es muy repetitivo. ¿Qué puedo hacer? Tal vez expliquemosle a la gente dónde queda o a qué le llamamos el manguito rotador y en qué podría estar afectando a doña Rosa. Sí, efectivamente el manguito rotador es parte de tejidos blandos que tenemos en el hombro. Y es el responsable básicamente de los movimientos. Fíjese que, bueno, cuando estaba explicando me fijé de que estaban viendo el gráfico y no veían lo que yo explicaba. El hombro se tiene que hacer para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Entonces tiene un eje de movimiento casi de 360 grados. ¿Me explico? Y el hueso no gira solo. El hueso, el brazo mueve a través de los tendones y los músculos que lo activan, como si fueran las cuerdas del titiritero con el títere. El títere no se mueve solo. Mueve cuando el titiritero lo mueve, a través del hilo. Para eso funcionan los tendones y el músculo es el que acciona eso. Entonces el manguito rotador es la parte funcional del hombro en sí. El manguito rotador se compone básicamente de los elementos pertenecientes al músculo redondo menor, del músculo subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso. Cualquier ruptura o afectación de los tendones o músculos causa problemas del manguito rotador. Pero, y eso es solamente la explicación. Si tiene problemas del manguito rotador, primero hay que saber qué fue lo que lo causó para tratar de evitarlo. Y qué hay que hacer para reparar lo que ya está afectado. Porque si uno simplemente se explica las cosas tal como está, pero no hace nada para cambiarlo, el manguito rotador va a seguir malo. Muy claro doctor, también le dice Jenny Rojas, yo sufro de artritis reumatoide, que usted ahora la estaba mencionando, y mi crisis, mi crisis la mayor parte son las articulaciones, es la articulación del hombro. ¿Existe algún tipo de masaje que le pueda ayudar? Dice Jenny. Yo pienso que para una Jenny, de que le pueda ayudar, quizás sí. Porque a veces la inflamación tiene muchos componentes que pueden causarle dolor. Pero estrictamente no. Porque si una persona tiene un dolor por inflamación, el masajear al rato no te quita la causa de la inflamación. Como por ejemplo, la artritis generalmente, artritis si fuese reumatoidea, o fuese lúpica, o fuese psoriasica, los que son artritis autoinmunes, se inflaman no por falta de acción, sino porque existen unos componentes que hacen que el cuerpo se ataca al propio cuerpo. Lo importante es parar ese autoataque. Si uno lo que tiene es artritis por autoataque, y usted lo que hace es masajearlo o aplicar el calor, no está deteniendo absolutamente el autoataque. ¿Me doy a entender? Por completo. Entonces, estás haciendo algo, estaría uno invirtiendo en algo que realmente no impacta en el mecanismo de causar. Simplemente es como un panito tibio. Si le hace sentir un poco mejor, ahí la respuesta de que le sirve, le puede servir, pero realmente no le sirve porque no está quitando la causa del problema. Eso es lo principal, atacar la causa del problema. Hace unos minutos usted nos decía acerca de la importancia de un adecuado diagnóstico. ¿Verdad? Que el doctor revise específicamente que el paciente sea una buena guía. Una vez que ya se da con ese diagnóstico certero, ¿cuál es la manera, cuáles son los tratamientos que existen? Los tratamientos que existen propiamente para el dolor de artritis en la literatura, en las revistas, consta básicamente de tres cosas. Primero, medicamentos para el dolor, que involucra medicamentos antiinflamatorios. Algunas veces uno puede asociar medicamentos que tienen que ver con bloquear el transmisión de impulsos dolorosos a través de nervios. ¿Sí? Segundo, existe gente que recomienda que se puede hacer movimientos, rehabilitación funcional, etcétera, ¿verdad? Y eso en algunos casos mejoran. ¿Sí? Pero mejoran más que todo cuando uno tiene un problema tipo pensamiento. Cuando uno tiene un problema tipo contractura muscular. Pero si una persona, hago como una salvedad en eso, hay que tener mucho cuidado con esos movimientos y ejercicios, porque si una persona lo que tiene es un desgaste articular, usted lo mueve a la fuerza y no lo desgastará más. Si una persona tiene dolor porque el tendón, en vez de ser así de grueso, ahora está así de delgado y todavía lo jala más, y no sería más bien contraproducente. ¿Ve? Entonces, la parte de los ejercicios funcionales o de pesa es relativo. O sea, hay gente que le va muy bien si se aplica adecuadamente, pero si se aplica inadecuadamente puede aumentar, como se llama, el problema. ¿Sí? Eso es lo que dice en la literatura. Pero yo quisiera agregar el cuarto. El cuarto es tener un buen diagnóstico y estar dispuesto a recuperar lo que se diagnosticó. Por eso es tan importante llegar a raíz del problema si la persona y su médico tratante tiene la intención o tiene los medios para arreglar el problema. Yo aquí me recuerdo de un chiste que me contaron hace mucho tiempo. Y hace como 20 años o 30 años. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se hace viejo uno? No, y qué buena memoria. 30, 40 años. Había una serie que se llama Kung Fu. ¿No se acuerda? De un monje Shaorin que tuvo que ir a Estados Unidos y toda la cuestión. Y el chiste dice que un día Kung Fu llegó a, como se llama, a una tienda de zapatos. Usted ve que Kung Fu siempre tiene colgados sus zapatos y anda siempre descalzo. Y le dice al dependiente, quiero un par de zapatos. Y el dependiente le dice, ah, sí, sí, con mucho gusto. ¿Qué número calza usted? Dice, no importa, de por sí es para ganarlo colgado. Entonces, ese chiste siempre me recuerda de que una persona hace las cosas con una intención. Si su intención es de reparar, es muy importante saber qué estructura está mal. Pero si su intención es simplemente para que no duela, no importa que sea maquillado con los medicamentos, y con qué propósito vas a saber qué estructura está mal, porque de por sí no lo vas a hacer nada. Entonces, eso es una conciencia que uno tiene que preguntar, ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué estoy dispuesto a hacer? ¿O qué estoy dispuesto a querer hacer? ¿A qué profundidad quiero llegar, verdad? Sumamente claro, doctor. Yo creo que, a manera de resumen, a todos nos queda clarísima la importancia de un correcto diagnóstico. Él es el doctor Alexander Lin, a quien le agradecemos su colaboración el día de hoy. Si usted desea contactarlo, lo puede hacer a los números 7073-2858 o también al WhatsApp 8480-4224 para cualquier consulta que tenga con el doctor. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.